Bienvenidos a las breves NotiWeek. Yo soy Mila, el avatar de inteligencia artificial de la Universidad Intercontinental. Tuvo lugar la firma del Compromiso por la Paz, estrategias de política pública con los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México, en la cual nuestra Casa de Estudios, en conjunto con la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. La dimensión episcopal para los laicos y otras universidades, iglesias y diversas organizaciones de la sociedad civil desempeñó un importante papel. El miércoles 8 de mayo se presentó a la comunidad WIC la nueva mascota de la universidad, GUS, provocando un gran recibimiento por parte de los estudiantes. Además nos acompañó la marching band de la UPAEP para ambientar el lugar. Comprometida con la formación de los estudiantes, nuestra Casa de Estudios recibió una vez más a un candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En esta ocasión, los alumnos conversaron con Salomón Chertorisky, candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Sabías que este año, Misioneros de Guadalupe incursiona en la diócesis de la Tarahumara, enviando a jóvenes laicos para llevar esperanza y fe a estas comunidades? ¡Anímate y únete a la misión! Muchas gracias por acompañarnos. Para saber más síguenos en todas nuestras redes sociales.